Estoy cansado de la hipocresía, estoy cansado de la burguesía, estoy cansado de la policía, de sopresión, mala educación y fechoría, estoy cansado de dogmatización, estoy cansado de la represión, estoy cansado de la corrupción, pero no más quiero un cambio en la nación, cansado, rebelde, poco acostumbrado a los hilos y los mandatos degenerados de un titiritero que con su dinero querían dominarme pues se jodieron, crueldad es el apellido del humano cuando mata a su gente mata a su hermano, golpea cuando cuidar es su misión y después dice que cumple con su obligación, policía, usted es parte del pueblo, una hacia nosotros no sea peón de ese gobierno, cambia sus armas por danza, canto pintura y veremos policías en la calle con cultura, estoy cansado de la violencia, advertencia, crece con rabia y frecuencia, adolescencia, la droga, su cuello ahoga, empieza como hilo y termina como soga, el vicio en un precipicio que desquicio al humano que ahora su indigencia inició, libérate, te recomiendo lectura y si quieren tener alas, a las palabras sacudan, cansado de la ignorancia que hacía la mente vacía, que el fracaso va de paso con la hipocresía confundida, la gente que espera la profecía de un tal Jesús que no llega a toda vía. Estoy cansado de la hipocresía, estoy cansado de la burguesía, estoy cansado de la policía, de su opresión, mala educación y fechoría, estoy cansado de dogmatización, estoy cansado de la represión, estoy cansado de la corrupción pero no más quiero un cambio en la nación, estoy cansado, agitado, desesperado, como obrero que su vida ha regalado, trabajando para cumplir sus sueños, sin notar que su jefe se convierte en su dueño, pero con empeño lucha, fuerza y amor, y con la unión haremos un mundo mejor, la educación debe ser la herramienta del obrero para que valga más por su intelecto, no por su dinero, y es que quiero que la gente vaya razonando, que deje la palabra y que vaya actuando, la pobreza es mental y letal, si te domina y si te descuidas, lentamente te elimina, cansado de raperos sin una misión, donde muestran el problema no la solución, la competencia los controla, quieren el poder, la competencia es una venda que no los deja ver Estoy cansado de la hipocresía, estoy cansado de la burguesía, estoy cansado de la policía, de su presión, mala educación y fechoría, estoy cansado de dogmatización, estoy cansado de la represión, estoy cansado de la corrupción, pero no más quiero un cambio en la nación